Son las 18 horas, que estamos en segunda convocatoria, pues será las 5 y media, son las 6 de la tarde. Sí, de manera telemática tenemos a Miguel, que sabéis que ha dado su autorización, que de forma telemática, en vez de dar autorización, ahora sabéis que hemos aprobado, que se puede tener consulta, y le ha dicho que sin ningún problema. Entonces pues está presente el presidente Julio Martínez, vicepresidente Marcial García Jiménez, secretario Francisco José de Fuentes, gerente tesorero Francisco Navarro Pozuelo, vocales Joaquín Gualda Jiménez, Diego Buencapuche, Andrés Carrasco Pérez, todos ellos de forma presencial, y Miguel García Grimaldos, que lo hace a través de videollamada y está enterado de absolutamente todo. Comparece igualmente Antonio Soler Motellón, presidente del Comité de Competición, y Antonio Baidez Fernández, delegado de la zona Inter 2, quienes lo hacen con voz pero sin voto. El orden del día, pasamos a evaluarlo, el primer punto es la lectura y ratificación, si procede, de la anterior junta directiva. La anterior junta directiva fue ya aprobada en su momento, también por todos que la firmamos y la suscribimos. Trajimos una copia, es que la dejé por ahí, precisamente para dársela a Antonio que la tuviera. Estará ahí en secretaría, ¿te acuerdas que la traje? Sí, está ahí en secretaría, le daremos ahora una copia para que tenga su conocimiento. Y el único que no vino es Joaquín, pero que después tuviste debido conocimiento de ella, porque se remitió por el grupo de la junta directiva, apruebas y ratificas todo lo dicho, que era la aprobación de las cuentas y la convocatoria de la asamblea. Además, Joaquín, ¿estuviste en Agramón? Sí, claro. Y en Agramón ratificó también como asambleísta y se llevó a usted. De los que estamos aquí estuvimos todos en Agramón, sí, o sea que somos conocedores no solamente de junta directiva, de asamblea. Bueno, el punto segundo es información por parte del señor gerente y señor secretario, personas designadas por la Asamblea General para la gestión y adquisición en propiedad de los locales, que son sede de la federación, sobre la solución final financiera dada a la mencionada adquisición. Y el señor gerente tiene la palabra. Acabo de encontrarla por la calle, precisamente a un conocido de todos, que es a Pedro Belmonte, de la tribuna, le he comentado que habíamos adquirido el local, y me ha dado la enhorabuena, le he dicho el precio, dice pues un auténtico chollo, habéis engañado Julio, sencillamente porque he vendido el piso de mi suegra en Pablo Medina por 250.000 euros con 150 metros, o sea que ha sido una buena compra. No quiero extenderme mucho, sabéis que la decisión se tomó al margen totalmente del presidente, cuando hablamos tanto en punto directiva como en asamblea, por ser parte interesada, y yo creo que no hay que redundar más. Después de 37 años en los corrales, pues no ha sido fácil apuntillar esto. Con esto os informo si queréis un poco de la operación como se ha hecho, para que lo sepáis todos. La operación se ha hecho mediante recursos propios, el precio total ha sido de 195.000 euros, que se le han abonado a la propiedad, en un primer pago de 125.000 euros, y un segundo pago de 70.000 euros, de un crédito que se ha formalizado por importe de 75.000 euros en Eurocaja Rural, un crédito que se ha hecho a un tipo de interés preferencial, con un 4%. En Unicaja, el primero que usted trabajó era al 5 y pico, o sea, le hemos bajado un punto y pico. Hemos bajado tanto un punto y pico, más hemos bajado también la comisión de cancelación anticipada, porque no es lo mismo crédito para una vivienda que para un local comercial. Cambian totalmente las condiciones. De hecho, la banca es muchísimo más restrictiva a la hora de concederte un crédito para un local comercial que para una vivienda. La pregunta del aficionado, sí que es cierto, ¿cuál es la cuota mensual, por así decirlo, lo que va a tener que pagar la federación mensualmente? ¿Qué es lo que nos interesa? La cuota mensual ha sido, hemos podido negociar al final, una cuota de 554,77 euros. Pues hombre, antes y solamente perdidos eran 400 euros en alquiler más comunidad, y era un dinero que absolutamente se perdía y que se ha perdido durante 37 años. Ahora tenemos algo en propiedad. Claro, ¿qué significa esto? Que con los estudios que tenemos hechos de viabilidad de lo que es la federación, esto vamos en el plazo de tres años, cuatro máximos, se puede cancelar anticipadamente, ya tenemos algo en propiedad. Pero no solo la directiva y la asamblea, sino todos los asesorados de Castilla-La Mancha, que esto se ha hecho para todos los asesorados. Con recursos propios, sin reducir el crédito, pues hemos conseguido esto en este plazo. Fijaos si en tres o cuatro años se hace una cancelación anticipada con los recursos que generamos, la federación puede seguir creciendo, pero siempre para el aficionado, sin ningún tipo de problema. Esa es la auténtica pena, aquí se han estado 37 años que podíamos tener 10 locales en Nueva Cete. Es que es la pura verdad. Sabéis que lo he presentado, habéis visto las cuentas, todos los números, quizá Antonio no lo sepa. Bueno, pues aquí hay números que aproximadamente calculados, sin profundizar, más de 500.000 euros de ejercicios desde que pudimos sacar del banco, que no podemos rastrearlos bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque los estatutos dicen que son firmas mancomunadas, aquí se hacían con firmas unipersonales y al portador. O sea, no hay soporte contable, yo no puedo acreditarlo. De hecho, le hice al presidente que me acompañara a Unicaja Banco, porque era algo tan extraño. Y efectivamente nos confirmaron el banco que no se podía. Tenemos el pleno dominio de ahora mismo, de lo que la federación, aparte de que hemos estado, afortunadamente hemos estado, sin que la propiedad nos cobrara casi cuatro años alquiler, y también es un dinero que ha venido bien a la hora de afrontar la operación, lógicamente. Bueno, ahí lo que pasa es que lo que no tiene muy bien el dinero, ahí se entró en el despido del anterior empleado federativo, que sabéis que fueron 22.000 euros, y bueno, pues eso es lo que nos dio el fondo para decir, bueno, lo que pidió. Sí, bueno, pero el anterior empleado, desde el año 98, está publicado en documento oficial, la federación tenía un horario, está publicado, y os intentaremos en detalles. Viene la gala del deporte de la prensa, entonces viene el homenaje a Andrés Iniesta, vienen todos los campeones del mundo, con la selección viene el Ciente del Bosque, viene también Ilia Topulia, el boxeador, ¿cómo se llama? De arte, todo el deporte español se va a dar cita en el Teatro Circo, y nos han invitado a presidente y gerente de la federación, y vamos a aprovechar la oportunidad, aparte de para acoger al director general de deportes, y preguntarles, como sabéis, con el conflicto que tenemos, del recurso que hicimos, por los palomos que creemos que nos han distraído, legalmente, por nosotros presentados a la nacional, y de 10 palomos nos lo han dejado en 5, vamos a tener la oportunidad, así lo hemos solicitado, de hacer una parte y hablar con él, que nos diga en qué situación está. Si es que la federación nacional lleva razón, pues tendremos que aceptarlo, y si nuestro recurso prospera, o hay posibilidad, o en qué situación puede quedar, pues le daremos un impulso y os informaremos a todos. Además, aprovechando que vienen las autoridades, vamos a intentar hacer una inauguración, por lo menos oficial. Carlos Yuste, que lo tenemos por aquí, dice que va a venir, y que sería gustoso de venir aquí a la instalación y verla, tanto el señor Villascusa, concejal de deportes, y toda aquella autoridad que se ha portado con nosotros fenomenal, y que nos tienen el Instituto Municipal de Deportes, que vengan, que inauguren, y yo creo que les va a gustar, y es una oportunidad de darnos más a conocer. Estará presente Radio Marca, que son vecinos de local, estará más que Alba, la tribuna de Albacete, y el digital de Albacete, que seguramente cubrirá las noticias. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿tenéis que hacerle alguna pregunta al gerente acerca de la operación, de lo que nos ha explicado? ¿Nos parece bien cómo se ha trazado la operativa? Se va a pasar en acta, ¿no? Todo lo que se ha dicho se va a explicar. Señor Carrasco... Si alguno tiene dudas... Felicitar también al señor Carrasco, que ayer la Dirección General de Policía, no el estanco de Perico, que está aquí al lado, es el número uno de Albacete, de la expediduría, le ha dado un premio o una mención honorífica, que eso no la dan todos los días, pues a toda una carrera, al servicio de la seguridad privada, pero en este caso de todos nosotros. ¿Quién no ha ido al perpetuo socorro? O un familiar nuestro, yo lo he tenido desgraciadamente, y nos hemos encontrado con Andrés, que nos ha dado una ayuda siempre fenomenal. Entonces, Andrés, muchas gracias. Y es un honor muy merecido, que además hace fuerza en lo que es un inspector, como lo es Juan Diego, y como lo que estás haciendo con el depósito, lo que estás haciendo con los palomos robados, estradiados, refrenda, yo creo que se ha sumado todo, porque yo sé que algunas de las personas que se han fotografiado contigo en esta entrega de premios, estás trabajando con ellos en la recuperación de palomos. Así es. Entonces, pues bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿qué os parece lo del tema del primer punto? ¿Nos parece bien? Bueno, una cosa que también estaba hecha, pero bueno. Bueno, que decíamos, dar cuenta a los miembros de la Junta Directiva de la factura remitida a la Federación, bueno, para evitar más literatura. La Federación Española de Colombo y Cultura nos remitió una factura hace poco tiempo por cantidad de 13.240 euros referentes al 50% del resto de la licencia. Significa lo siguiente. La Federación Nacional... Perdón. La que nos ha mandado recientemente es de 13.248. Es que os explico, un inciso. Las licencias que hacemos a la Nacional, si hacemos mil licencias, la Nacional nos cobra el 50% en enero y el 50% en abril. A nosotros y a todas las federaciones. Como nosotros hacemos mil campañas de promoción que se ha visto como hemos subido, de licencias legales, que se mandan a la Nacional, que nos dan su número, que las pagamos, que les sacamos su seguro y que, como hicieron la reunión famosa del día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en la que dijeron da igual las licencias que subáis, que esto es por anillas y por concursos. No vais a poder concursar y, de hecho, nos han virlado los palomos. Nosotros, las que teníamos hechas para 2023, nos las hemos comido con patatas y ya está, pero para 2024 no vamos a ser tan jaimitos de presentar 3.300 licencias cuando muchas de ellas son familiares, de honor, es decir, la promoción que hemos hecho para que no valgan para nada. La Federación, la Real Federación, nos quiere cobrar el 100% para 2024 de una hipotética 3.300 que no hemos presentado. Bueno, ahora ahí puedes seguir. Sí, sí, vamos a ver, que lo que iba a decir la Federación Española de Columbre y Cultura lo que hace es que pide el 50% de las del año anterior y luego pasa el otro 50% de las que sacamos en el 2023. 2023 está todo pagado. Ahora, de este año quieren cobrar lo que no hemos presentado. Ellos hacen una previsión como si nosotros fuésemos a sacar otra vez 3.000 y pico. No, pero la previsión está bien de 100 licencias, de 200, pueden tener 6. y luego te devuelven. Cerradas a día 31 de diciembre de 2023 a la Federación Española de Columbre y Cultura se le ingresaron 15.790 euros. Nosotros ahora mismo tenemos 1.970 licencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, salvo error o omisión, que puede haber... Vale. Entonces, la Federación Nacional nos pide ahora 13.240 euros cuando tenemos un superávit porque nosotros ya hemos pagado las 1.970 de 10.728. euros que les hemos ingresado. ¿Por qué se le ha ingresado eso? ¿Os acordáis que lo estuvimos hablando por el grupo de la Junta Directiva? Porque este presidente nos tiene en Junta Directiva siempre constantemente a través del grupo de WhatsApp que dijimos vamos a ingresarles ese dinero que fue a través de una carta remitida no por el señor gerente de la Federación Nacional sino por el propio presidente diciendo y requerimos que si en un plazo de 10 días Bueno, no, de 48 horas. Eso, de 48 horas. De manera imperativa. Yo me opuse en un primer momento me opuse Andrés Carrasco se opuso yo me opuse sencillamente pero claro ¿Qué pasa? Que teníamos miedo a las represalias que iba a tomar esta gente porque son como son o sea no son buenas personas que miran por el deporte se lo toman personal yo me negué yo me negué a realizar ese pago Andrés también se negó a realizar ese pago claro entonces vimos el problema vimos el problema que estábamos estamos hablando que esto la carta la recibimos parece que un viernes 48 horas de inscribir los palomos claro que la recibimos un viernes siendo inábil sábados y domingos y el martes el martes siguiente era la inscripción de los palomos en el nacional y además teníamos pendiente pedidos de anillas que íbamos a realizar y nos dimos cuenta de la jugada viniendo el tema como venía desde diciembre son capaces de porque estamos en discusión de esta cantidad de decir los palomos no se cogen en el nacional y además por impago de la federación cuando esta federación no tiene problemas económicos porque eso sí pero paga con factura aquí tenemos una factura de el último intercomarcales de Alpera que nos la han traído hoy es lo único que faltaba de la competición de este año y hoy se va a pagar con talón pero con factura sin factura no pagamos nada talón que será nominativo con doble firma mancomunada y todo se paga claro nosotros pagamos a todo el mundo pero una factura que no es que es de risa pero bueno para evitar ningún problema hemos adelantado el dinero se les ha mandado una carta combinándoles a que una vez que lo verifiquen porque tienen su derecho a verificarlo se den cuenta que no se han hecho esas licencias como es una cantidad bastante importante nos tienen que devolver la cantidad de 13 10.728 10.728 correcto permanecer Gracias.